Hola, buenos días, buenas noches a ustedes allá en el otro lado del mundo El día de hoy voy a hablar de algo De que no porque ahora salió un video ahí en el canal de Pacheco Si no me equivoco un poco con Jorge Gil El creador de Santiago Alarcón Y parece que está creando otro Ahora no, no Yo, yo, ¿saben qué? Yo estaba pensando, como todos ellos son conspiracionistas Estaba yo también queriendo pensar como ellos Y me quedé pensando ¿Qué si Jorge Gil creó a Santiago Alarcón Para crear más apologética? Apologética, voy a ser igual como Núñez Apologética Porque Fue hasta que Santiago Alarcón Se hizo católico Y comenzaron todas estas cosas De la Más A la alianza Y todo esto Y después Regresó Pacheco Regresó Pacheco de donde estaba metido Bueno, dice él que regresó, yo no sé Muchos lo dudan Yo soy uno de ellos Y Jorge Gil De vuelta se junta Con Con esta clase de gente Entonces Estaba especulando yo ¿Qué si Jorge Gil Está Siempre creando Personas Para Y Equipándolas Como ustedes pudieron ver en el video de ahora De Con Pacheco Con logos ahora Con logos para fregar O sea que es más peligrosa aún Equipando a esta gente Para luego Hacernos guerra de vuelta No suena tan descabellado lo que estoy diciendo Porque eso fue lo que pasó con 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 Alarcón Bueno Bueno Es Una teoría Como ellos son teorías De juncos Conspiracionistas Yo creo que Bueno También yo me voy a dar El Me voy a dar La libertad De Copiarles un poco Sus Sus conspiranoicos Que son Pero ¿Qué les parece? Después Voy a Voy a repetir Esta teoría Que estaba yo sacando En este día Y en mi mente Que Jorge Gil Creó A Santiago Alarcón Para luego Tener Más Que Pelear Y Yo me acuerdo Cuando yo 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 Bastante Reclamé De que Cuando se iba a pronunciar Jorge Jorge Gil En contra de Santiago Alarcón Y hasta el día Hoy no lo hace Y él lo creó Él fue el que le compró La cámara Él fue el que le compró El material Antes de salir Una vez yo le pregunté A Santiago Ah mira que bonito Tener Si se veía todo Nítido Si me he comprado Todo Jorge Gil Te ayudó Si Bueno ok Ahora está ayudando A otro Que tiene también Bastante Ligereza O como se podría decir No ligereza Sino bastante Suelto de lengua Y que puede Al irse de vuelta Al catolicismo O O irse a los deseos Donde se va a ir Este hombre Porque siempre agarra Para donde No al catolicismo Va a ser de nuevo Un Un desafío Para el resto De nosotros Bueno que nos mande Todo lo que quiera Jorge Gil Jorge Gil Está trabajando Para los dos bandos Así que Que le ayude Dios Pero bueno Pero Y estoy diciendo Todo esto Porque La razón que quiero Hablar de Michael Heiser No es porque Jorge Gil Y Pacheco Estuvieron ahí Hablando de todo eso No, no, no Yo desde las 7 de la mañana Aquí en Australia O sea Hace 7 horas atrás He estado oyendo Los videos Que alguien Alguien mencionó Una cosa Yo no lo entendí Y Que acerca de Que Doreen Birchow Una bruja Que se convirtió Al señor Ahora ya Está haciendo videos En contra A Michael Heiser Y Michael Heiser Le dio el chance Le dio la oportunidad A ella Para salir con ella En videos Porque Él estaba metido Para contrarrestar Esas enseñanzas Bueno Doreen Birchow Salió con unos Cuatro panelistas En su canal Denunciando A Michael Heiser Denunciándolo Que era un iluminado Que él se creía Que era el único Que había encontrado Esas cosas En la Biblia Dijo que era Un long wolf Que era un Que era un lobo Solitario Dijo una sarta De cosas En contra De Como se llama De Michael Heiser Que aún La familia De Michael Heiser Están molestos ¿Por qué? Porque Michael Heiser Le pagó a Doreen Birchow Para que fuera Al estudio De que ellos Tenían ahí En Texas Para Donde él Filmaba ciertas cosas Porque vivía Allá en Bellevue No, no en Bellevue Vivía en el norte De Seattle Vivía como una hora Y algo de Seattle Si no me equivoco Porque yo conocí Porque mi mamá Había en Seattle Yo estuve en Seattle También Entonces Vivía Porque mi mamá Se movió a Texas Yo no quería Que se moviera a Texas Pero ya está mi tía aún Así que Tengo donde llegar A mí me gusta más Seattle Entonces Él se movió Y lo empezó a criticar A atacar De una forma horrible A Michael Heiser Esta mujer Que dijo que Michael Él dejó Seattle Y se fue Para una iglesia Allá en En Florida Si no me equivoco Florida O Jackson Que por ahí En Florida Si no me acuerdo Si era Miami O por otro lado La cosa es esta De que Michael Burns Michael Heiser Se fue para allá Y estuvo Enseñando Cosas de sobrenaturalidad Que se ve en la Biblia Y ya Y Doreen Virtue Que como vuelvo a repetir Era de la bruja Era de la nueva era Y ahora están ahí Con mucha otra gente Hablando Estaban Estaba uno Que Jordan Cooper Que es un luterano Que bueno Jordan Cooper Pero Pero él Él es un Él es un Es un teólogo Sistemático No es un No es un Gredito bíblico Que hay una diferencia Yo siempre he dicho Que voy a hablar de eso Pero no No he tenido el tiempo No me he sentado Para hacer algo Para escribir Bueno Y hubo también Otro señor Que él si tiene Tiene masters Y doctorado Del antiguo testamento Y todo eso Pero Tiene una forma De pensar Bien fundamentalista Y bien tremendo Lo que dice él Que él La alta crítica Etcétera Etcétera Y él mismo Reconoce Que no No ha oído Todo lo de Lo de Michael Heiser Yo puedo decir Todas las semanas Por todos esos años Me estaba oyendo Yo los videos De Michael Heiser Todas las semanas Todas las semanas Todas las semanas Lo bajaba Lo bajaba Lo bajaba Y oía Yo creo que Me oí Todos sus Podcasts Todas las semanas Todas las semanas Me oí Todos sus podcasts Y Y bueno Y Y me he leído Tres de sus libros No Tengo cinco De sus libros De los tres Me los leí Los otros Los otros dos Solo los tengo De referencia Y lo tremendo Es esto Que Doreen Estuvo Como dirían En En chileno O como dirían En algunos países Estuvo pelando Pero pelando Horriblemente A Michael Heiser Y yo me di cuenta Pero no hice caso Aquí me disculpo Al que Al que Al que Estaba ahí en mi canal Estaba oyendo un live Y me preguntó De Michael Heiser Me dijo Es que yo Vi a Doreen Por Jerex Es de aquí De Australia Estaba en vivo Junto con Otras personas En otros países Y estaban hablando Hola André Y estaban hablando De 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 Esto De La Del video Que hizo Casi de tres horas Que hizo Doreen Virtue En contra De Michael Heiser Y con los invitados Que como dije Está Está Jordan Cooper Y otro Y otro señor Dos señores más Y uno que Es experto Al antiguo estamento Entonces La situación Fue de que De que lo empecé A ver a ellos Y yo Ahí empecé A entender Porque es que Este hermano Mencionó algo Acerca de De lo que Está pasando Con Heiser Ahora Luis No veo Lo que está Aquí está ya Saludos Luis Y Y los oí Y El hombre De Centineo Polichérix Él es de la India Él vive allá en Perth En Perth Esa es la otra punta Imagínense que yo vivo Imagínense que yo vivo en Florida Y yo vivo en California Así de lejos estamos Y más o menos Así está El mismo Como Australia Es de ancho Como Estados Unidos Así de lejos estamos Y Y Bueno Ayer era Era temprano Yo miraba Que estaba como De noche El hombre estaba como Desvelado Porque se levantó Son tres horas De diferencia Allá en Perth Así que Bueno A 15 a las 7 Ayer eran las 4 de la mañana Pero bueno Él lo hizo porque Tenía que Que juntarse Con gente De Estados Unidos Bueno Entonces Ellos empezaron a hablar Y a defender a Michael Heiser Y yo no entendía Tanto Porque Porque El que hace Sentir a Polichérix Habla tan lento Y me desespera De verdad Me desespera mucho Bueno Pero más o menos Lo entendí Entonces Lo que hice Es cuando ya terminaron El live Ellos Me fui Al canal De la Doreen Y ahí empecé A ver Oh Lo que fue Lo que vi De plano Queridos amigos Y hermanos Me dejó Pero Doreen Está Está Denigrando Michael Heiser Y el trabajo Que él ha hecho Lo está denigrando De una forma Horrible Horrible No puedo creer Yo Que también El erudito De que está ahí Que es Que es carismático Es carismático Que el erudito Que estaba ahí Le estaba dando La razón A esta mujer Doreen Se ha juntado Con la gente De Justin Peters Y esta gente De Phil Johnson Y todos ellos Se ha hecho Amiga de todas Esa gente Y Y con eso Ella está Tratando de Bueno No sé si es Secesionista Ya No sé Pero 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 dijo En esta Se lo voy a decir En español Porque dijo Que Michael Heiser Se creía Que él era El único Iluminado De que nadie Se había fijado En lo que Él estaba diciendo Y es mentira Él cuenta En el libro Ancine Realm Él cuenta De que Él se fijó En el sábado 82 Que no se va Que él No se ha fijado Que no le habían enseñado Y como yo les digo A ustedes Yo ya sabía Todo eso Desde Desde que me acuerdo En mis iglesias Lo han enseñado Solo que yo también Yo no O quizá mi cultura Yo no sé Pero él venía De la bautista Él era El papá era alcohólico Él a los 16 años Se convirtió Y empezó a leer la biblia Pero él nunca había vivido esto Nada de lo que él Le estaba enseñando Lo había vivido Hasta que se salió De No sé si fue No me acuerdo A qué universidad fue Si a Baylor fue No me acuerdo Porque ahora estuve Estuve leyendo Acerca de eso también Y en eso Él se fue para Wisconsin Madison Allá Bueno Wisconsin Madison Y allí sacó Su máster De Antiguo Testamento De Semetics Y también hizo Su PhD Que es uno de los lugares Donde toda la gente Está yendo a hacer PhD De Antiguo Testamento Y Judáe en el segundo templo Uno de los lugares Junto con Notre Dame Allá en Estados Unidos Bueno Entonces ¿Qué es lo que pasa? Doreen Dice de que Él lo que Lo que hizo Es que Apantalló Que toda la gente Él tenía un buen ¿Cómo se llama? Aún este César Silva Lo echó abajo A Una vez Imagínense César Silva Echando abajo A Michael Heiser Bueno Dijo que Él lo que andaba haciendo Michael Heiser Es apantallar a la gente Con sus Con sus grados Dijo De que él era Como Todo está diciendo Que era como Un cultista Porque cuando Doreen fue a Texas Vio que ¿Se acuerdan ustedes Aquellos que han visto Pop Theology La El cuarto Dere está Y tienen una Un arca del pacto Tiene un Bigfoot Tiene un Sasquatch Tiene muchas cosas Claro De César Silva Entonces Claro Él lo hacía Para llamar la atención Él tenía un productor Ellos lo hacían Todo eso Bueno En fin Y Y como Le estaba Agarrando mucho Tiempo Quería dejarle Que quería Que fuera Una Co-host No sé Como si Esto en español Que sea Una Co-presentadora La Doreen Junto con Que ella tomara Ciertos Ciertos Programas De Pop Theology Cuando Michael Heiser No podía Entonces Ella dice Que ella Se dijo Que no Y más Cuando Lo entrevistó Acerca de sus Libros De demonios Michael Heiser No se comprometió Que Génesis 1 26 Que ya lo vamos A ver Lo vamos a ver Quizás Ahora o mañana En el En el video Que si es La Trinidad O no Y Michael Heiser Yo he hecho videos Acerca de esto Michael Heiser Es de que En el contexto No estaban pensando De Trinidad El concepto De la Trinidad De Génesis 1 26 Vino después Así como les mostré Que también El concepto Del querubín protector Que era el Satanás También vino después Como también Les demostré Que el Que el concepto De Del Ah bueno Que bien Estoy en una rotonda También les Les mostré Que el concepto De la resurrección Con respecto A Daniel 12 2 al 3 Salió En el tercer siglo En el tercer siglo Entonces mucha gente Mucha gente Y el El concepto Yo he hecho un video Ahorita no me acuerdo De donde salió El concepto De 1 a 26 De la Trinidad Porque Ese concepto No estaba Fue hasta después Con nosotros Los cristianos Entonces Yo he hecho un video Acerca de eso El problema Es este De que Doreen Se Se puso Se escandalizó Y ahí Vio que Michael Heiser Ya no era Dice ella Que se le cayó El ídolo Se le cayó Para lo que Ella había hecho De lo que De lo que Ella lo admiraba Se le cayó Bueno Así que No fue Agustino Mártir Lo de Agustino Mártir Fue Lo que dije Acerca de De ese Del Del De que era Satanás Lo de la Trinidad Él fue el que Acuñó El término Trinitas Pero Lo que estoy hablando Es que Quien fue el que Puso ese Hizo el link Hizo el enlace Entre Génesis 126 Con la Trinidad Todos estos conceptos Se han mezclado En la Cebolla Podcast Ah ya Ok Entonces Que pasa Doreen Dice de que De que Michael Heiser Es un Long Wolf Y prácticamente Aunque Long Wolf Se dice una persona Que anda Que anda Long Wolf Es una persona Que anda solo Pero como ellos Están prácticamente Diciendo que Michael Heiser Es un falso maestro Eso es lo que Están diciendo Cree que Esa es lo que pasa Que Logos Aquí dice que Logos Los tiene los libros Si pero eso es lo que pasa Que Logos Como se llama Hay que decirle a Logos Yo con Logos No hablo Yo con Logos No hablo Ellos no me hablan a mi Yo no le hablo a ellos O una vez me hablaron así Una vez en tiempo Voy a tener que revisar Esa cosa Si que pasa con Logos Pero Pero Esa es otra cosa Que imagínense Para tener Logos Hay que pagar Y poder conseguir Esos libros Entonces Los libros De Michael Heiser Están más allá Del alcance De De todos nosotros De los que no tienen Logos Ok Entonces Es un problema Bueno Pero siguiendo el tema De Doreen Entonces Doreen Lo que están diciendo Que era un lone wolf Que Que Él estaba haciendo Su propia cosa Y no Mentiras Son calumnias Porque Y me gustó Lo que Sentinel Paul Jerex Puso En su respuesta Doreen Puso el pedazo Donde James White Le pide A Heiser A tener Un debate Con respecto A cuando Jesús En el capítulo 10 38 Si no me equivoco Alguien me puede Corregir Cuando dice Cuando el Señor Le dice A los Le cita el Salmo 82 A los A los judíos No está escrita En su ley Dios es hoy Y entonces El James White James White Es como Doreen Son fundamentalistas Entonces Él quiere una Él quería Hace años Una Un debate Y Heiser Le dijo Que no Que si Y ahí está la cosa Lo que yo les dije Es que si Él quiere un debate Y aquí está La respuesta Doreen No sé Si lo hicieron No tocaron Este tema Pero Cuando Doreen Dice de que Heiser Él solito Andaba haciendo Su propia cosa Era toda su invención Heiser Él escribía Artículos Para revistas Indexadas En los cuales Ustedes ya se les he explicado Muchas veces Se lo tienen que revisar Personas expertas Del mundo del tema No solo Al menos Dos personas Que son expertas Que tienen Que tienen experiencia En el tema En el mundo Pero Doreen Como ella no sabe eso Y me cae mal De que Este otro hombre El que tiene el PhD Y también Jordan Cooper No dicen eso También porque ellos Tienen doctorado Así que ellos saben Cómo trabaja La situación Ellos ya van Manipulando La plática Y están Y no dijeron eso Ellos saben Que Heiser Ha hecho eso Pero esto no dice nada Se quedan con la boca callada Y eso lo encuentro Pero tan Pero tan Falta De honestidad Es que de plano Me quedé Oyendo a Doreen Doreen no me cae bien De por sí Nunca Nunca me cayó En esa mujer Ni cuando se convirtió Me cayó bien No le creo yo No me da Buena vibra Y en eso Y con esto Mucho menos Mis hermanos Con esto Mucho menos Bueno Y diciendo De que él Estaba haciendo sus cosas Y ustedes saben Aquellos que han leído Los libros De Michael Heiser Bueno Libros académicos Y sus artículos Ustedes saben Que están rellenos De personas Que él consulta Él no está haciendo Nada solo Nada solo Eso es lo que dice Que lo culparon Que era como El fundador De la citología Así lo estaban culpando De que él Estaba escribiendo Cosas Inventándose Cosas Y no Todo lo que está Con Heiser Está abajo En las notas Del pie Ahí está Todas sus fuentes Yo no entiendo Yo no entiendo Cómo puede Esta gente Y le están diciendo A la gente Que está defendiendo A Heiser Heiserites O Heiserinos Heiserins Así como Nazareno Heiserins ¿Por qué? Y le dicen ahí El Cetilo Porgel Doreen Porque parece que se conocen Doreen Yo no soy Heiserite Lo que él dice Lo dice mucha gente Y miren Y quiénes son Los que Los que Los Whartons Recomiendan su libro ¿Cómo se llama? Kinner Lo que recomienda El Este que ha escrito Los comentarios culturales También Que Erickman sacó El de Román O el de Hechos No me acuerdo Cuales sacó Todos ellos Todos ellos Y ellos Y muchos más Y empezaron a criticar También a N.T. Wright Porque no se puede salvar Nadie Es que yo creo Que dice que ya Heiser está Está interpretando La Biblia como N.T. Wright Dijo La mujer Entonces Es un problema grande Que esta gente Está haciendo Están Crea O sea Ya crearon Una Ya Yo veo Como es Igual como Will Graham Y toda esta gente Definen Nosotros somos Sana doctrina Definen al enemigo Y ya Ya pusieron Que Que ellos No les importa De que Que hayan Eruditos Conservadores Que apoyen Lo que Heiser dice Yo no les importa eso Lo que ellos Lo que ellos les importa Es hacer un enemigo Crear un enemigo Y en este caso Heiser Lo están creando Y ya como Y yo me imagino Que ya van a Van a agarrar Papa Will Y toda esta gente Que también solo Porque ellos Lo único que les importa Es El click El click Les importa El dinero Eso es lo único Que les importa Entonces Tenemos que Bueno Yo no sé Yo no me quiero meter Tanto esto relajo Pero Pero si que Que enoja Dice Dice que es raro Que después de un año De haber fallecido Heiser salga Esta mujer De la nada Hablando Mal de él No es que no es de la nada Estuvo en unas cuantas Entrevistas con él Cuando estaba vivo Y ella dijo Que Ella siempre dice Se portó bien Y todo eso Y eso es lo que a la esposa De Heiser Le ha dolido Que Heiser La trató súper bien Y bien esta mujer Y se comporta Como Como una impía Inconversa Con Heiser Entonces Yo no sé Yo no sé Cómo se llama Fíjense que iba a ir A comprar una cosa Pero Voy a seguir manejando Y voy a comprarlo En otro lado Para seguir hablando Con ustedes Lo que Lo que está haciendo La Doreen Es No tiene nombre Es Es una Es Es una traición Prácticamente Es una traición Grande Eso es lo que está haciendo Doreen Ahorita estoy pasando Por el centro De mi pequeña ciudad De mi pequeño suburbio De De Y voy a pasar Cerca de De una De un restaurante mexicano El mejor restaurante mexicano Que está aquí De Melbourne Y los dueños son Salvadoreños Que vean Y eso De aquí Casi no hay No hay latinos Pero Pero Aquí hay Bueno Entonces Lo peor es que la gente Los escucha Si Por lo visto Han tenido Han tenido Como 24 mil personas Que han oído La basura Porque fueron Tres horas de basura A mi lo que me impactó Fue de que el hombre Que tiene doctorado Que ha hecho Hizo su máster Allá en Israel Acerca del antiguo Testamento No entiende Lo que está hablando Heiser Por Dios Heiser Ben Whitterton El también Recomienda el trabajo De Heiser Ben Whitterton Entonces Ben Whitterton Keener Los Whittons Tres personas Que son Extremadamente Conservadores Recomiendan Recomendaban A Heiser El Unseen realm El mundo El mundo ¿Cómo se llama? No sé cómo lo ponen en español El mundo invisible Entonces Doreen dice De que ahí Se habla acerca De Ah Que Heiser Está tomando en cuenta Está prácticamente Haciendo más grande El canon Porque son Bueno Son 66 libros Que ellos creen Que son el canon Entonces Que Al tomar en cuenta Enoch Y otra literatura Entonces están mal Bueno Miren Hace Es un fundamentalismo Retrógrado Retrógrado Eso es lo que Doreen está haciendo Y me impacta Y me impacta Que Jordan Cooper Agarre Agarre papa Me ha impactado Porque Jordan Cooper Ha sido Usualmente bueno En todo En lo que En lo que ha dicho Pero Pero yo Puedo ser luterano Pero ser un luterano Aún más Aún más Fundamentalista Que el El CMS Me lo esperaba Yo que algún rato Iba a salir Con sus tonteras Pero bueno Que tremendo Que tremendo Y que Que desgracia Que desgracia Les voy a decir Hermanos Que desgracia Ahora ¿Cómo se llama? No Nunca fuimos mexicanos Nosotros Jamás Jamás Había Andrés Ahí te equivocaste Nunca Nunca Lo hemos sido Y cuando ustedes Nos quisieron anexar Tanto Guatemala El Salvador Y Honduras Nos unimos Y les ganamos La guerra Ya ven Toma A lo mismo Que ellos critican En la iglesia católica Si Eso Eso exactamente Exactamente Porque Entonces Si van a culpar A Heiser De que De que es iluminado De que no había visto Nada Que nadie había visto Lo que él vio Bueno ¿Y qué decía Lutero? ¿Qué decía Lutero? Lo mismo decía Bueno La cosa es esta De que hermano Yo he estado Seis horas Oyendo todo eso Hoy no pude ir podcast Porque estuve Tres horas Estuve como una hora y media Oyendo lo de Lo de este De 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 Sentinople Yerix Y después Tuve que ir Oírlo De Doreen Virtue Y estuve ahí Tres horas Casi oyendo Y después De vuelta Me regresé A Sentinople Yerix Y como les digo Sentinople Yerix Estaba aburrido Oírlo Y no deja que hable Los demás Quizás igual a mí Que yo tengo que mejorar Eso entonces Entonces Eh Eh Qué horrible Que no conocieron El trabajo Ayer Solo están difamando Eh Yo creo Yo creo Yo al oírlos Eso es lo que yo concluyo También Yo al oírlo Eso concluyo Parece que Doreen No se leyó el libro De demonios Porque ella dice De que Por eso Cuando se habló De Génesis 196 Así que si quieren saber Hacer De Génesis 196 Yo ya Ya hablé de eso Ya tengo un video Y lo ando buscando No me acuerdo como le puse En realidad lo ando buscando Y no lo encuentro Parece que Era en los tiempos Cuando uno ponía Eh Tags Y todas esas cosas Así que 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 bueno Lo voy a buscar Le voy a dar más Más seguimiento A eso Pero Me impactó Me impactó Como esta gente Eh Como Doreen Eh Dice que Solo por eso De los demonios Pero De cuando habló De Génesis 196 Parece que no leyó el libro Parece que no leyó el libro Saben que Yo esos libros Yo los he oído Todos El de los ángeles El de los demonios Y el de Y el Ansem Ream Los tres Me he echado Y tengo dos más Y parece que También Reverse y Hermon Pero Reverse y Hermon Nunca lo he leído Pero tengo los otros dos Que son para Como para escuela dominical Pero acá apenas Llegando Si Estoy hablando De como Doreen Birchow Está pelando A A A Michael Heiser Y va a ver Y ya empezaron Las respuestas Ya el lunes El lunes Para aquí a Australia A las 10 Y a las 10 A las 10 y 10 Va a salir A las 10 y 10 De la mañana Va a salir una respuesta Eh Para Doreen O sea Los Y no solamente Creo yo que Que los Heiseritas Como ellos Lo están llamando Yo creo que van a haber Algunos eruditos Que van a empezar A A A contestar Pero como yo les digo Heiser no es el único Que ha dicho esto Usted es el mismo Heiser ha dicho Que han habido Otros personajes Como Que han escrito Libros Y ahí citaron En el En el En el En el video De Sentinel Poli Citaron Dos Eruditos Que no citan A Heiser No lo citan Porque citan Los que Heiser Cita Así que no Es cosa exclusiva De Heiser Y esta gente Está queriendo hacer Como que si Heiser Es el único Que ha dicho Todo esto Y aún ahí En Sentinel Poli Como repito Demostraron Que Heiser No es el único En el mundo Académico No se necesita No se necesita Depender de Heiser Para saber O hablar Estas cosas Hay bastante Literatura Con respecto A esto Pero esta gente Como les digo Están creando Un enemigo Y por eso Ahora que hay Más gente aquí Lo voy a decir Lo que dije al principio Que yo tengo Porque Porque yo no quiero Que piensen Que estoy hablando De Heiser Porque ahora estuvo Pacheco Con Con Jorge Gil Hablando de todo esto De Logos Y todo eso Y de Heiser No Estoy hablando Porque vi ese video De Sentinel Poli Y alguien lo había Mencionado también El video De Doreen Birchow En un live Que hice En esta semana Y yo no Yo no tomé caso Entonces ahora Me tomé más caso Pero una cosa Que dije acerca De como ellos Todos son Compilacionistas Que El que creó A Santiago Alarcón Que le dio Le pagó Y le ayudó Para hacer su estudio Fue Jorge Gil Y yo estaba Yo estaba Ofreciendo Esta teoría De conspiración Y lo digo Pues yo no estoy Diciendo que esto Sea verdad Simplemente estoy Diciendo que es Una teoría Que si Jorge Gil Creó Alarcón Para tener Más Conflicto Apologético Para tener Más conflicto Apologético Le enseñó todo Lo introdujo Lo conectó Y después Lo dejó ir Porque Jorge Gil Se ha Se ha negado De hablar De lo que ha pasado Con Alarcón Una de dos Mucha gente me ha dicho Y esto es lo que la gente dice Que quizás Alarcón Tiene cosas secretas De Jorge Gil Y si Y si Jorge Gil Habla Las puede sacar Alarcón Esa es una teoría Y la gente lo ha dicho Pero mi teoría es otra Mi teoría es un poco más No tan Sucia Mi teoría es de que Jorge Gil Creó A Santiago Alarcón Porque necesitaba Crear más conflicto Más Pleito Y ahora está Con otro Que también es Como se llama Es pleitisto En este caso Pacheco Y lo está creando También Que si está creando El segundo Alarcón Para que exista Más Más La industria De ellos Crezca Es como Apple Es como Apple O como Las otras compañías Que también Aquí hay Como se llama Aquí hay una compañía De que No Como Cuántas Cuántas Tiene Jetstar Y cuántas Es la compañía Mera Mera es cuántas Pero Jetstar Es una competencia Entre comillas Así como Núñez Es una competencia Entre comillas Y esa competencia Está Le está haciendo La competencia Cuántas Y cuántas Miren Cuántas Aquí Es la compañía Aérea De acá Cuántas Es Queensland En North Territory Airways Pero se Cántas Con Cuba Pero se pronuncia Cuántas Entonces Cuántas Ha estado Por muchas Ocasiones Hasta a punto De quebrar Pero el gobierno Siempre la salva La salva el gobierno El gobierno Nunca Como British Airways Nunca va a dejar Los gobiernos Que como se llama Que quiebren Porque si quiebra Hay British Airways O si quiebra Cuántas Eso quiere decir Que el país Hay para abajo Así que no El gobierno Han quebrado Todas las otras Todas las competencias Han quebrado Excepto cuántas Porque cuántas Siempre el gobierno Lo salva Y también la gente Pide que no quiebre También Pero el punto Es este De que cuántas Crea una ficticia Competencia Que se llama Jetstar Es la ficticia Competencia Porque quién es El que tiene La mayoría De las acciones En Jetstar Cuántas Y quién es El que le ayudó Quién es El que le compró Las cosas Quién es El que lo conectó Antes de que Alarcón se fuera Al otro lado Jorge Gil Y ahora Y ahora Quién está Armando A Pacheco Entonces Yo no sé Yo solamente Estoy tirando Esta teoría De conspiración Siguiendo El modo Que ellos piensan Así que puede ser Verdad Puede ser mentira O quizás Esto está trabajando Atrás de ellos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Yo no estoy haciendo El video por eso Yo estoy haciendo El video porque He estado por seis Horas ahí en mi trabajo Oyendo Oyendo El video De Sentinel Apologetics Defendiendo Que están aquí En Perth Australia Hasta el otro lado Del país Defendiendo A A Michael Heiser Y después Fui a ver El video de Doreen Donde trata Heiser de todo Es que es tremendo A Heiser No 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 le da Él ya está Ya Yo sé que está muerto Yo digo Es que no se puede defender No pero ahí Están sus escritos Él dice De que él se fijó Y después decía Heiser En el podcast Yo no soy el único Que veo esto No soy el primero Que ha dicho esto Y cita a este erudito Cita este artículo Cita todo Pero esta gente No Esta gente está diciendo Que Heiser Él se creía iluminado Él se creía Que él había descubierto Todo esto Que era el primero Después de dos mil años De hacer esto Y no Heiser decía Lo contrario Y como sacaron A bailar A A A Enti Wright Lo mismo pasó Con Enti Wright Lo mismo pasó Con Enti Wright Enti Wright Él demostró Y otros han demostrado Que Enti Wright No es el primero Que dijo eso Más bien Enti Wright dijo Que el que Yo lo he revisado Y es cierto Que el primero Que sacó con la frase De Pablo No fue él Fue en los 60 Fue en los 60 Stendel Fue el primero Que dijo eso Y después Él lo repitió En el 77 Y después Dan Lo escribió En su ensayo En el 82 Miren como Las cosas Por eso Es bien importante Mis hermanos Rastrear De donde Vienen nuestras creencias De donde Vienen nuestros conceptos Por eso les estoy haciendo Ese énfasis Porque Si nosotros Nos rastreamos De donde viene Nuestros conceptos De la Biblia O de otra De otra índole También Gente como Doreen Birchow Como Juan Manuel Bass Como Will Ryan Ellos van a inventarse Ellos van a inventar Y van a Y van a querer Posicionarse Posicionarse Como Como la autoridad Y les van a decir Que pensar Nosotros Yo creo Que los que me siguen A mi No van a hacer No van a hacer Caso a lo que ellos Digan Pero ellos si Es como lo chistoso Will dice Que Un ejemplo Ah porque Porque hablaron También de que Muchos de los que Están siguiendo Heiser Son Dominionistas ¿Saben quién es Dominionista? James White Y él no sigue A Heiser Lo detesta Bueno lo detestaba Ya se murió Pero igual Detesta lo que Él enseña ¿Saben quién es Dominionista? También Ahora Ahora se vio bien Claro en ese Video de que Salió con Daniel Hernández Will Will se declaró Del todo Will dijo Que Victor Orban La Meloni Y la Y la Le Pen Eran lo mejor Que podía haber En España Esos tres Esos tres Son Profascistas La Meloni parece La que Si no me equivoco Como se llama Allá en Italia Ella viene Del partido De Mussolini Ella fue La líder De la juventud Del partido Mussolini Y ahora Ese partido Ha cambiado Ha cambiado Un poco Porque ganaron Ganaron Pero ellos Siguen siendo Profascistas Le Pen No se diga Orban No se diga Entonces Toda esta gente Está apoyando A gente Que Que en su mundo Yo no existiera Yo no tengo que existir Entonces Will Will Ahora Lo dijo Claro y pelado Ahora ya se siente Fuerte Will Porque hay 8.2 millones De vistas En este mes Que pasó Pues la Olimpia Le ayudó bastante Pero 8.2 millones De vistas Y él dice Ahora Que eso es una cosa Evangelística ¿A dónde está esa gente? ¿Ha llegado a su iglesia? ¿Su iglesia ya se abarrotó Ahí que Ya no cabe la gente En la iglesia de él? No Pues no llegan a su iglesia Todos están sentados Viendo Haciendo dinero Para Will Pero nadie Está yendo a sus iglesias O a las iglesias Evangélicas Él dice que lo hace Para 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 dar Testimonio El evangelio Y él Y acaso ¿Qué iglesia se está llenando? ¿Qué lugar se está Está convirtiéndose En nadie? Nadie por lo visto Lo que sí Está haciendo Will Metiendo teorías De conspiración Y eso sí queda bien claro Si están viendo Lo que está pasando Adentro del evangelicalismo Mis hermanos Dentro del evangelicalismo Es un problema Que tenemos ahorita Nosotros con esta gente Ellos son el problema Ellos son El nuevo evangelio La prosperidad Y como lo que hacen Ahora ya no Ya no te dicen Dale al señor Y el señor te va a salvar Y el señor te va a dar Y todo eso No, no Ahora no Ahora como Lo que hacen Es que te meten miedo Uh Se va a terminar El occidente Si Si Elon Musk Miren ¿Saben qué? El ataque a Soros Yo como judío Se lo voy a decir Nosotros judíos Porque Ay, yo voy a hablar Como judío Lo vemos como antisemitismo Y Y por qué Es que Soros Se metió A Y porque Will dijo Oh, lo echó Víctor Orban Echó a Soros De 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 Donde está Del país Del país Las mismas pólizas De donde Él salió Los Nazis Habían puesto Esas pólizas En Hungary En Gría Por eso es que él llegó ahí Por eso es que solo está ahí Como el otro es profasista, pronazi Ahí está la cosa Y por eso es que Quizá me pasó lo mismo Cuando Will empezó a decir esas cosas Dije yo, que tremendo, que tremendo Que él es pronazi Will es pronazi por lo visto Yo ya quedé ya bien Por eso le puse ahí, mejor que se ponga la suástica atrás Porque él Apoya a todos los que ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué es lo que decían los del Partido Nacional Socialista? Los nazis ¿Qué es lo que decían? Vamos a salvar a Europa Vamos a salvar Al mundo occidental Lo mismo dice esta gente Lo mismísimo dicen estos Es como que si Han hecho, han calqueado El lenguaje Es bien tremendo esto Es bien tremendo lo que está pasando Y lo que ahora Will Salió ahí con Benoel Yo no sé Yo no sé la posición política de Benoel Yo no quiero hablar de Benoel Pero Benoel solo Solo se le preguntaba cosas Pero no, no Yo dije no Este se fue ya del todo Y la cosa es esta de que Dicen que Que Soros está Invadiendo todo Miren, ¿saben qué? Hagamos un ejercicio De lógica Si Soros tiene Miles de millones O billones Como dicen en inglés De dólares Y puede influir Pero ¿Quién es el hombre? No pasa más de 8 billones de dólares La fortuna de Soros ¿Cuánto es la fortuna de Elon Musk Que es el hombre más rico del mundo? Arriba de 300 billones O sea ¿Cómo va a competir alguien De 8 billones de dólares? Contra alguien de 300 billones O sea ¿Quién es el que tiene más poder De lavarle el coco a la gente? Si Mac dice que en coincidente No conocemos a Dios Ya Bueno Miren, ¿saben qué? Ese señor se va a morir Hasta él lo dijo ya Ya está en lo último Dice él Bueno Diosito, Diosito Y ahí Hay que hagan el video Hay que pongan el video Que corten este pedazo No hay problema Y aún así Aún así Sigue mintiendo ese viejo Dice que no le queda mucho tiempo Pero aún así miente Miente que va A publicar un libro Que está haciendo un libro Nunca ha hecho un libro Ese viejo Y aún así Cuando dice Ya no me quedo mucho tiempo En vez de decir No me quedo mucho tiempo Mejor me tengo que arrepentir De mis pecados No Sigue mintiendo ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Pero en fin Para terminar este video Eso es lo que pasa Con ¿Cómo se llama? Con Con Don Will Que ahora se declaró Del todo De la ultraderecha A mí En un video Me dijo a mí Que yo soy de la ultra izquierda Y eso que yo me opongo A casi A casi todo lo que él se opone Solo que yo no promuevo Genocidio Como él está promoviendo ahorita No Es que Tremendo lo de Will Bueno En fin Ahora Para terminar Porque tengo que ir a comprar Y tengo que ir atrás A mi hija Heiser Le están haciendo Una campaña De Desprestigio Ahora que está muerto Están mintiendo Dicen de que Él solito Se está inventando todo No toman en cuenta De que Heiser Sus libros Están recomendados Por otros eruditos Dicen que Él Él no le daba cuentas A nadie Él Adentro del mundo académico Escribía cosas Y Y sus pares Revisaban su trabajo Etcétera Etcétera Todo lo que están diciendo Están mintiendo Están creando un enemigo nuevo Estos están viendo Como 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 en el caso De Will De que De que Dice De que De que Dante Bueno El mismo Dante Y tengo Ahí el video Capaz que voy a hacer Un pequeño video Así como el que hice De Núñez ayer Donde Dante Dice que Él no agarra Nada del dinero De la iglesia Él Todo el river Le da todo el dinero Y como alguien dijo También Por todas las cosas Que él hace social La ayuda social Que hace Entonces Están haciendo Una campaña En contra de Michael Heiser Ya Ya están viniendo Las respuestas En contra De esa campaña Y ojalá que A la Doric La desenmascarga A mi hija mujer No me convence No me convenció Desde que se convirtió Nunca Yo le creí Nada Yo cuando Cuando Michael Heiser Michael Heiser Le dio cáncer En el páncreas Cuando 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 Michael Heiser La invitó Yo dije No ¿Por qué lo está invitando? Porque Michael Heiser Igual a mí Que le quiere dar chance A la gente Si ven que tiene Que tiene Ese esmero Pero hay gente Que tiene esmero Pero por último Son malos Por último son malos Y miren Como le pagó Doreen Birchow A la familia De Michael Heiser Que Que mal Que mal Que mal Y Y Y bueno En fin Yo he quedado Por eso le digo He estado Seis horas Oyendo los dos videos Y gracias a Dios Que ahora tengo Wi-Fi En mi trabajo De ahí No gasto No gasto Mi download Así que Pero eso Lo tremendo Que estaba pasando Mis hermanos Le quería Doreen Birchow Doreen Birchow Y yo Andate a mi otro Facebook Bueno Aquí en este Facebook Lo puse Ahí Ahí está Vean Que está Abajo De esta publicación Ahí van a ver La foto De una mujer Y ahí es donde Yo comento algo Así que Y para todos Así que Termino diciendo esto Como comencé Esto no es por el video Que han hecho Jorge Gil Y Pacheco Acerca de Heiser Y de Logos Vi mi Mi versión De que quizás Que así como Jorge Gil Nos dio A Santiago Larcón Capaz que Ahora Jorge Gil Está Y yo creo Que Jorge Gil Preparó A un enemigo De nosotros Para crear Más contenido Puede ser que Ahora está haciendo Lo mismo Con Pacheco Quien sabe Es una teoría Que tengo Prefiero esa teoría A la otra Que dicen Que Santiago Tiene cosas Secretas Que Jorge Gil No quiere Que no quiere Que nadie sepa Yo no Yo no voy con esa Pero también He hablado en este video De que Que la razón Por la que Yo lo estoy haciendo Es por el ataque Que le están haciendo A Michael Heiser Yo creo que Hay que estudiar Más a Michael Heiser Y ver lo que Él dice Que se iba a Conforme a la vila Y todos sabemos Que sí Ok Yo le bendiga Denme un like A este video Si le ha gustado Comparta Porque Y acuérdense Que Doreen Birch Está diciendo Que todos los que Estamos defendiendo A Heiser Somos Heiser rights Esa es una forma De atacar también Una forma de atacar Así como Will Me dijo Que yo era De la extrema izquierda Bueno Ok Está bueno Pero por eso Tienen su gente Que lo siguen La gente Que La gente Dominan A mucha gente Los tienen atados A ellos Así que por nosotros Seamos fieles Al Señor Y también No nos Cansemos De ser el bien Que Dios les bendiga Y hasta la próxima De ser el bien